A continuación, recibimos al CETIS, esta importante institución educativa. Nos acompaña el contingente conformado por profesores, esta importante plantilla de maestros que desde día a día forman a nuestras nuevas generaciones del principio de San Pedro, Perú. ¡Ya! 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 ...a las diferentes universidades de nuestro estado de pueblo. Este bachillerato ha luchado, ya que se ha caracterizado por construir... ...que nos coge fuerte el aplauso para este contingente... ...universitario. ...universitario. ...1952 por el entonces Presidente de la República, licenciado Miguel Alemán Valdés, del cual lleva su nombre. Saludamos a su director, Alfredo Salazar, que se encuentra presente en este presidio. Comentarles que el Centro Escolar, licenciado Miguel Alemán, surge como un prototipo educativo que se proyecta al futuro con la firme convicción de mejorar la calidad de la educación en un contexto de trabajo, vocación y de nuestro municipio de San Pedro, Cholula. Está ubicado en la región de San Pedro, Cholula, Puebla y es custodiado por el gran coloso llamado Pocatépet y enriquecido por su gran pirámide llamada Tachihuatepe, del náhuatl, Cerro Echuahma. ¡Date! 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 Así es, a nuestra belleza de nuestra tierra. También nos acompañan en este acto musculístico los premios municipales de la Juventud 2014 de aquí de San Pedro de Jolula. Ex-circuita Ceredino Ramírez. Ex-circuita Ceredino Ramírez. Justas, nacionales y también internacionales, principalmente en Estados Unidos.